Perdón chicos, es que apague mi teléfono por accidente Y bueno, pues todavía no se termina todavía el video de las predicciones de los Simpsons Entonces pues esta va a ser la segunda parte Porque ya que lo corté en el otro video Porque le piqué por accidente el celular Porque apague el celular Y pues se apagó la pantalla Se paró el video Incluso que termina de cortarse el video Entonces voy a hacer la segunda parte Llegar a su casa Bart le cuenta a su madre March Que cuando tenga 18 años irá al ejército Cuando March lee el papel Le dice a Homero que anule el alistamiento de Bart Homero llega con un acuerdo con los alistadores Cancelan el alistamiento de Bart Pero Homero se deja convencer y entra en el ejército Tras pasar el tiempo Homero es uno de los peores soldados en entrenamiento Así que su superior los manda a ir al bosque Con un grupo de soldados de entrenamiento Tan malos como Homero Al estar en el bosque Homero activa una bengala Cegando a los soldados graduados Ya que tenían lentes de visión nocturna Al darse cuenta Homero y su grupo Se desvían para Springfield Donde el ejército manda invadir al pueblo Homero se esconde en la taberna de Moe Pero Moe los delata y el ejército Estando harto de buscar a Homero Y a su grupo empieza a disparar Pero al final Homero y el grupo se escapan Mientras está en su casa A March se le ocurre una idea Convocar a los habitantes de Springfield A la presa del pueblo La que llenan de licor Cuando los militares beben licor en vez de agua Se emborrachan notoriamente Al despertar Se encuentran con los habitantes del pueblo Apuntándoles con sus armas Obligándoles a firmar la rendición Pero en fin Homero sigue en el ejército Aunque no en combate Sino promocionando el ingreso a la armada La predicción de este capítulo Se produce durante la escena Donde March le dice a Homero Que anule el alistamiento de Bart en el ejército Explícitamente sucede Cuando March aterrada Grita Homero Nuestro hijo entró al ejército Entonces Homero responde Descuida a March Para cuando Bart cumpla 18 años Controlaremos el mundo En ese mismo instante Homero se queda pensativo Y rectifica Luego comenta mejor China Por lo cual claramente Homero está indicando Que China será en poco tiempo La gran potencia mundial Y regirá el mundo Lo siguiente para analizar Es que también Homero Menciona el cumpleaños Número 18 de Bart Por lo cual podríamos pensar Que todo esto podría suceder En el año 2018 Igualmente esta predicción De los Simpsons Podría cumplirse O acercarse Cuando en algún capítulo De los Simpsons Se representara el cumpleaños Número 18 de Bart Ya que explícitamente Así fue mencionado Por Homero Ahora viajemos Hasta el centro Del continente americano Más explícitamente A México País Donde se aproximan Las elecciones presidenciales Desde el 2018 Y por supuesto Los Simpsons No al menos un rumor Dice que ya existe Una predicción Sobre esto Hace algún tiempo Se hizo viral Una imagen Donde se puede apreciar Al actual presidente De México Enrique Peña Nieto Junto al candidato Andrés Manuel López Obrador En la explanada Del Zócalo De México Esto no tendría Nada de extraño Pero al parecer En la imagen Andrés Manuel López Obrador Alza la mano En señal de victoria Y protesta Como nuevo presidente De México Los rumores decían Que la imagen Fue filtrada Y que pertenecía A uno de sus nuevos capítulos Por transmitir De los Simpsons La realidad Es que la imagen Nunca fue desmentida O afirmada Por los creadores Y televisora De los Simpsons ¿Acaso sucederá Lo mismo Que en Estados Unidos Obtendrá la victoria Andrés Manuel López Obrador Y les agregaremos Una profecía Más en la lista De los Simpsons No lo sé Pero te dejo Esta otra imagen Que está dando vuelta Al mundo Regresando al ámbito Internacional Existe otra predicción De los Simpsons Para 2018 Y se trata De nada menos Que de la Copa Mundial Rusia 2018 Esta profecía Se desarrolla Durante el capítulo Titulado Una familia peligrosa Y nos habla Sobre una final De Copa del Mundo Esta final La jugarían México y Portugal El partido Sería aburrido Y con empate De un gol Por equipo Lo que nunca Se menciona En el capítulo Es quién será El vencedor De este partido Solo se menciona Los nombres De México Y Portugal En la final De la Copa Del Mundo Y el empate A un gol Por equipo Será acaso Que se cumplen Estas predicciones De los Simpsons No lo sé Tú tienes La mejor opinión De todo esto Dejanos tu opinión En la caja De comentarios Ya que es muy importante Saber tu opinión Al respecto De la Copa del Mundo De la Copa del Mundo